Ahora si viene lo chido Ok, si nos ven es por tu culpa Dale, tiramos Con el palo, con el palo Con el palo frito, con el palo frito Uy amigos, se reconstruyeron en esto ¿Moriste? No, porque soy God Ok, yo acá Emma no No, salté, ya tengo el pollo Bueno, bueno, dale ¿Quieres algo más? Para, para, chan, tranca, tranca, tranca Pero deja pared normal para que te tira más Porque viste lo que antes pasó No, no, dale, pasame todo lo más Eh, madera, madera Con el pollo Uy, casi se me rebugía y casi me muero Emma, deja el pollo ahí, si te vas a morir Con el pollo, el pollo es God No, pero este pollo me va a salvar Si es que, si es que nos morimos de caída Vos te vas a morir de caída Al día siguiente ¿No tenés más? No, 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 estoy lleno En ese momento No No, yo me voy con el pollo Espera, me puedo salvar No, pensaba que me podía salvar con el pollo frito Toma, viste el pollo Ah, vení, vení Ah, vos me quisiste Uy, espera, espera, espera ¿Qué? Mira todo lo que subí Con esto Pero dale Marco, tengo gente ahí al lado No, no llego Pensaba que llegaba Pero no llego No, no mató por querer matar al pollo God Toma Mentira, soy God Y escape El pollo es God El pollo es God No, igual no me muero porque allá Si Mira, me quieren matar los del tanque No pueden Niña, niña Si te oro el pollo no me muero ahora mismo No, pollo Espera, pollo Oh, el pollo God ¿Qué es que el pollo es traicionero? Matalo porque te quiero No, no Pollo, ven No te vayas por el lado del engaño Pero, matalo que te quiero abandonar, Eva Hacero Cometelo, cometelo Cometelo No, pollo Pollito Lo siento, pollo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Matalo, matalo Antes que te mueves Antes que te mate No, espera Ah, bueno Te agarraron de p***o Emma, ¿y te vas por donde está la gente? ¿Vos sos re tonto? Ah, bueno Es más táctico No No, yo me quería subir arriba del auto A ver si no me viven No, no Arriba del auto Arriba del arroz No, casi llego con el pollo God No, basta Pumba ¿Llevamos a Pumba el coso? No No, yo lo puedo llevar No Yo sé la técnica Le disparo y... Emma, no lleves a Pumba Dale, Emma Dejá a ser Eh, salse detrás de la estatua Pero Emma, Pumba destruye construcción ¿En serio? Sí ¿En serio que me lo está diciendo? No F por Pumba Un like por Pumba Y... Y adopto a Pumba Igual... Esperame un poquitito Porque como se llama Para... Porque yo tengo la grieta Emma, ¿pero qué queremos usar una grieta ahora? Por si es que nos ven Ok Igual la zona se avanza Ok Tenés razón Sí, sí, sí Yo diría de... Ya... Ok, vamos a tener que ir haciendo así Vas a tener que pegar un pequeño salto Para... ¡No! ¿Te caíste? Disparé con el sniper ¿Qué cabeza? ¿Lo continuo yo? Ya fue... ¿Qué querés que te di? No me lo puedo creer Con gusto conocerte Yo ni siquiera te puedo haber dejado los mats Ey, si me tiro y tomo la grieta Ah, verdad Pero me vas a tener que reír Y rápido Pero yo creo que llevo avanzando un poco más a esta zona Sí, un poquito más en el que baja Baja, baja, baja Y me revisto Porque si no me muero No, pero... Es que no sé si es que me tiro al agua hasta arriba Sí, sí, sí Y sí, me hacen hasta enterar el agua No salió Es más de que me muero Si no, ya, 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 este momento La hora, no te lo siento La hora, te... No me salvé Increíble ¿Dónde caíste? Y caí al agua, Marco Había un lugar Lleno de... Lleno de agua Y no de salvi No, me quiero morir Chao Tenga, ya, 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 ya La hora, te.. Pó heleno de agua Gracias.